Hay varios frentes, uno con los gobernadores, obviamente los legisladores provinciales, perdón, de la provincia de Chubut, los contactos que uno tiene con distintos bloques del Congreso, obviamente el contacto con el Gobierno Nacional, yo creo que este tema, como otros temas, van a terminar debatiéndose en el Congreso. Y hoy incluso habló, con la radio Comodoro, yo estoy hablando con él, tenemos la tranquilidad, tenemos muchos diputados, solamente en el bloque de Sergio Massa hay 40 diputados, tenemos muchos diputados, para hacer valer nuestro reclamo, que es un reclamo histórico, que tiene que ver con una reparación histórica, que no corresponde a los chubutenses, a vida cuenta de todo lo que le ha dado Chubut a la Nación. Así que este es un trabajo, ayer hablé con Triaco, o sea, yo te digo que tengo 3, 4 charlas distintas por día, vamos empujando y vamos haciendo una masa crítica, pero propositiva. Queremos sentarnos y discutirlo, queremos discutirlo, Triaco se comprometió, los primeros días de diciembre, hacer una mesa en la Rosada, y ahí vamos a estar. Primero con los sectores gremiales, y después con el Gobierno Nacional. El miércoles nos reunimos con los secretarios generales de Chubut, Santa Cruz, Tierra de Fuego, Mendoza y Salta. A unar criterios y trabajar en forma conjunta. Tenemos que hacer valer de una vez por todas, empezar a hacer valer y hacerle creer a la gente, pero en serio, de que somos un país federal. Las individualidades no existen. El papelón ayer del bloque frente para la victoria en el Senado es inadmisible, porque ¿cómo no vas a aceptar una reforma política para terminar con los viejos feudos de negociación de boleta, de trampa, cuando acá se trataba otra cosa? Nosotros habíamos dado el visto bueno, pero obviamente hay provincias que están gobernadas de esa manera e insisten, eso ha sido un retroceso. Una jornada con mucho trabajo, sobre todo entre Belín y ahora aquí en Lago Puelo. ¿Es una manera de devolver el cariño de la gente, esto de generar sonrisas y emociones en la sociedad? Sí, yo me siento muy feliz. Hago las cosas no solamente porque me gusta, porque tengo un compromiso con la gente hace muchísimos años, porque la gente me acompaña en el buen sentido, en los momentos más difíciles. Y esto hace que uno, cuando se levanta a las 6 de la mañana, se pone en marcha, la cabeza empieza a funcionar, hace su agenda, además de la agenda prevista, otro tipo de agenda, y trata de estar en toda la provincia. Yo este año en algún lado no he podido estar, pero por razones obvias, porque hubo momentos que tenía dificultades, pero ya está, ya esto va superándose, con la fuerza, con todo lo que la gente da. La gente es maravillosa. No tengo palabras para explicar lo que significa. Rosario, cadena de oraciones, cosas increíbles, llamadas telefónicas. Yo el domingo, los domingos voy siempre a hacer algunas compras, la gente para en el comercio. Y cuando vengo acá a cualquier pueblo del interior, porque en última instancia nos conocemos. Entonces, como siempre digo, y hoy lo dije de entrada, primero hablemos de las cosas que no hicimos, porque si no es tirarse flor encima. Y me parece que es importante una escuela nueva, es importante un hospital nuevo, pero también es importante los servicios, porque una localidad como esta, que viene con un empuje de crecimiento y desarrollo grande, como Trebelli, como Radatiri, como Gaiman, hay 4 o 5 ciudades que realmente han pegado una explosión demográfica importante, que hace que uno tenga que pensar en más escuelas, en más metros cuadrados sanitarios, en más servicios. Hasta ahora el tema del agua ya hubo un avance. En las comunicaciones en la comarca es un problema bastante deficitario. Deficitario, carísimo, eso tiene que ser, la verdad, tiene que ser una decisión firme del Gobierno Nacional, de este, del anterior y de todo, que han hecho fortuna, lo que manejan las comunicaciones, eso es otro reclamo que tendrían que pasarlo ahí en la Cámara de Diputados. Fíjate que el otro día de Nori y de Sur, que incluso pagó el año pasado los aguinaldos con plata del Estado, subsidio, ahora le dieron 19.000 millones de pesos. Porque nosotros lo podemos pedir, que es plata para los trabajadores, para la actividad económica que nos da realmente la posibilidad de crecer. Así que el tema de las comunicaciones, yo reconozco que es un tema difícil, pero bueno, siempre se insiste. Gobernador, hay otro temita, el presupuesto 2017, por último, a nivel nacional. ¿Cómo lo analiza usted? Yo diría que tiene un porcentaje importante de obras públicas. Creo que el gobierno va a apelar un poco a la reactivación del consumo, aumentando la obra pública. Nosotros, por ejemplo, acá en Chubut, desde el tercer trimestre, en la zona norte de nuestra provincia, o sea, Trelew, Madrid y Rawson, bajamos de 7,5 a 5% la inflación. Pero aparte lo ves, porque vos andás, y yo te quiero decir que el año que viene lo vas a ver en toda la localidad de la provincia, porque son 1.500 millones de pesos y hay una cantidad de obras importante. El presupuesto es que sigues peleándolo, porque yo le he dicho, y se lo ha dicho a la propia gobernadora Vidal, vos tenés todo el derecho a pedir, porque obviamente están desactualizados sus ingresos, pero nosotros también. La coparticipación es para todos. La torta nacional es para todos, si no, lo vamos a probar.